... Amigas y amigos, estamos conectados por la vía digital con José Antonio Colina, directivo de la organización VPEX. José Antonio, comparto con nuestra distinguida audiencia y con tu persona un video que aparece en el sistema de propaganda de Venezuela, en el canal VTV. El canal 8 es una señal que ha sido secuestrada por Miraflores y solamente lo que hace es proyectar a nivel nacional en nuestro país propaganda a favor del socialismo. Veamos a continuación este video. Es triste el papel que jugaron quienes dividieron, descuartizaron y destrozaron. Y a Venezuela la han mancillado y a Venezuela la han robado los imperios cuando hemos estado divididos, desunidos, débiles, enfrentados entre nosotros. Por eso es la importancia de revitalizar el espíritu de unión nacional, el alma nacional. José Antonio, es válido mencionar que en estas declaraciones, en otro video aparece junto a Nicolás Maduro, Manuel Rosales, Morel Rodríguez, Sergio Garrido, Alberto Galíndez. ¿Están reforzando esta narrativa, la narrativa del esequivo para enfrentar a los venezolanos, para generar una división en el que hay un abismo entre los nacionalistas y no nacionalistas? Fíjate que también, de hecho, Guyana declara que el tiempo de la negociación con Venezuela por el territorio del esequivo se acabó. ¿Venezuela está preparada para esto? No, por supuesto que no va a estar preparada porque algo que hizo esta revolución fue simplemente levantarse de la mesa y no hacer absolutamente nada. Y prácticamente Guyana gana este reclamo por forfe, porque estos elementos se levantaron. Chávez no hizo absolutamente nada y de una u otra forma se dio ese territorio. Por eso que hasta los aliados de ellos, del CARICOM, están diciendo que Venezuela está completamente equivocada. Y por supuesto que no están preparados ni política ni militarmente. Ahora bien, a mí me da risa ver a Nicolás Maduro diciendo estas estupideces porque los grandes responsables... Es cierto que el problema del esequivo lo manejaron mal todos los gobiernos en Venezuela, los democráticos y los no democráticos lo manejaron mal. Pero quien termina entregando el territorio, quien termina cediendo por su incompetencia, es el régimen de Hugo Chávez, la revolución socialista. ¿Y quién era el canciller de esa revolución durante seis años, de los últimos seis años antes que Chávez se muriera? No era Nicolás Maduro. Entonces está llamando a la división, ¿de la división de quién? Si ellos son los responsables de lo que ha ocurrido en Venezuela. Ahora bien, ellos están llamando, están jugando al nacionalismo, que es importante porque el territorio es nuestro, pero básicamente están hablando como que de ir a un conflicto con Guyana. La Fuerza Armada Venezolana, ese ejército que ellos se encargaron de destruir a través de la politización y de la corrupción, no está en capacidad ni siquiera de enfrentarse a un ejército tan pequeño como el que debe tener la Guyana en este momento. Es un territorio de 125.000 habitantes, deben tener un ejército como de 20.000 o 30.000 efectivos militares a lo sumo. Pero la capacidad militar del ejército venezolano es minúscula, su apresto operacional es mínimo. ¿Por qué? Pues estos individuos se han encargado de la destrucción sistemática de la Fuerza Armada. Y ahora que se necesita, por lo menos para disuadir y para ejercer un poco de presión, no tienen cómo hacerlo. Los militares venezolanos no van a ir a una guerra, no van a ir a una guerra porque Maduro le provocó o porque ellos no hicieron su trabajo en el pasado, porque saben que no están preparados para ello. Y los responsables de eso es esta revolución de FASTA que llegó supuestamente para defender la soberanía y lo que ha hecho es entregarla desde todo punto de vista. Y lo único que les queda es hacer un referéndum consultivo que es una ridiculez porque la soberanía no se consulta, la soberanía se ejerce y eso es lo que deberían hacer, pero no lo van a hacer. O los cánticos que hizo Padrino López en estos días trotando con los miembros del Ministerio de la Defensa a las cinco y media de la mañana por el desequivo. No tienen otra cosa que hacer porque realmente las acciones políticas no las pueden llevar a cabo porque las abandonaron hace mucho tiempo en el Foro Internacional. Y las acciones militares que pudieran de repente hacer un ejercicio en la frontera ahí con Guyana, a unos mecanismos de disuasión o de presencia militar, tampoco la pueden hacer porque despidieron a las Fuerzas Armadas Nacionales. Entonces los grandes responsables de no poder hacer nada es esta revolución de FASTA porque termina perdiendo inclusive el territorio venezolano y ahora quieren responsabilizar a todo el mundo y llamar a la Unión Nacional. Y el que no lo haga entonces es un apatio, es un traidor y está entregando en ese equipo. No, los responsables son ellos que por su ineficiencia no fueron capaces de defender ese territorio que nos pertenece. José Antonio, haciendo una emulación de una sala situacional acá, Caricón se ha pronunciado, sabemos cuáles son los intereses de esta comunidad, sabemos ahora las intenciones entubadas, forzadas, una retórica, una narrativa que pareciera más bien, no, no parece, es risible, de Venezuela de llevar a este enfrentamiento, de casi declararle la guerra, vamos a colocarle los cañones a Guyana, a la zona en reclamación. Bueno, con qué aliados va a contar Venezuela en este conflicto de llevarse a cabo, hablo de un supuesto negado, y con qué aliados va a contar Guyana, para entender un poco, digamos, tomando en cuenta lo compenetrado que estás con el fuero militar. Bueno, mira, en el plano de Guyana va a tener, de entrada, aunque ellos sí independizaron, ¿no?, de los ingleses, va a contar con el apoyo de los ingleses, porque ahí hay sus intereses, y por bajo cuerdas, por debajo de la mesa, va a contar con el apoyo de los Estados Unidos, ¿cuáles son las empresas que están explotando ahí los recursos naturales renovables, y los no renovables también? Empresas transnacionales, empresas que tienen que ver con los Estados Unidos, entonces, de entrada, va a tener esos dos apoyos importantes, y ya tú lo acabas de decir cuando estabas haciendo la introducción de este espacio, de este segmento, va a tener todo el apoyo del caricón, que ya se han pronunciado, ya han dicho que Venezuela no tiene razón. Hasta el propio secretario Armagro, que me llamó la atención, dijo exactamente lo propio. ¿Con quién va a contar Venezuela? Bueno, sus grandes aliados y amigos, que son los arrastrados estos socialistas, revolucionarios como Cuba, ya están a favor de la Guyana. China no se va a meter, Rusia no se va a meter, irá, no se va a meter, y los países de la región, bueno, ya los del caricón están apoyando a Guyana, y el resto, pues, ha hecho silencio. No van a contar con absolutamente nadie, están completamente solos. Entonces, ¿cuál es la situación de Maduro en este caso? Tiene a una población que no está completamente convencida de ir a un conflicto, porque esa es la realidad, entiende que el desequivo es nuestro, pero no quiere ir a un conflicto. Tiene unas fuerzas armadas que no está en capacidad de ir a un conflicto, porque ellos mismos la destruyeron, y sus aliados internacionales no lo van a apoyar. ¿Qué tiene? No tiene absolutamente nada. Maduro lo que está es blofeando, Maduro lo que está es utilizando esta situación para desviar la atención y llamar a una supuesta acción de unidad nacional, donde no tiene todos los elementos, porque ellos los perdieron. Y los perdió la revolución, lo manejó mal los gobiernos democráticos, pero quien lo perdió es la revolución socialista, y ahí no tienen absolutamente nada que hacer, porque no tienen elementos a su favor. José Antonio, nos queda tan solo un minuto aproximadamente para esta entrevista. No quiero desperdiciarlo sin pedirte, por favor, a través de la pantalla de EBTV, un mensaje a los militares, a los cuarteles. Si hay algún argumento en este momento que sirva para la reflexión de esos uniformados que están encargados de defender nuestra soberanía desde el punto de vista reflexivo, por favor. Bueno, el punto de vista reflexivo es que tienen que darse cuenta que esta revolución entregó todo para lo cual nos formamos. Entregó el territorio nacional, entregó y destruyó las instituciones democráticas en Venezuela, destruyó a la sociedad venezolana causando una migración de más de 8 millones. Ya es el momento de que las Fuerzas Armadas le pongan un coto a esta situación que permitan que se cumpla la Constitución y se saque a estos dictadores y a estos elementos del poder, y que se recupere realmente la capacidad de defender el territorio, la soberanía, y de realmente tener instituciones que lleven a la democracia. Es el momento de que los militares dejen de estar apoyando a los comisarios políticos del alto mando militar y convertirse realmente en policía de la Constitución Nacional. Ya que el alto mando no pudo hacer su trabajo, tienen que hacer los oficiales de los cuadros medios y de los cuadros superiores que todavía tienen futuro, que por edad le corresponde vivir en un país que está completamente destruido. Entonces es el momento de despertar, de acabar con la tiranía y de dar paso a una transición que nos permita defender la soberanía, de permita devolver la seguridad a los venezolanos, y sobre todo que nos permita tener un país que permita que los venezolanos puedan vivir en paz, en libertad y en democracia. Entonces es el momento de los cuadros medios de las Fuerzas Armadas. José Antonio, muchísimas gracias. Gracias por el tiempo en la apretada agenda. Un gran abrazo a todo el equipo. Gracias a usted por la oportunidad. Que tengan muy buenas noches. Igualmente, hasta la próxima. Conversábamos con José Antonio Colina, él es directivo de la organización BPX, venezolanos perseguidos políticos en el exilio, y también es militar retirado de la Fuerza Armada de Venezuela. Ya venimos con más de Miguel aquí.